Tenemos, aquí tenemos este paquete de Cara Beauty, primer para los ojos, para las sombras y es de color beige, lo tenemos en un paquete de 12 piezas, color beige y color nude, entonces para que lo chequeen en la página, este es un tester y esta es su presentación, de acuerdo, ya está disponible, el que está disponible es el color beige y el color nude, un paquete de 12 piezas cada uno.